Hola amigos, todo lo que está pasando con el team más grande de México ha sido sin duda un hecho sin precedentes. La empresa con mayor éxito en las redes sociales de habla hispana se vino al piso. La mayoría de sus integrantes han salido de esta y esto no es lo más llamativo, sino que a su vez han dado a conocer una serie de cosas increíbles y muy delicadas sobre los directivos de esta, lo cual ha puesto a esta empresa en el ojo del huracán y se ha pensado hasta en la posible desaparición de esta, pues sus youtubers, su columna vertebral, se ha quebrantado. Aquí te contaremos todo lo que debes saber y todo lo que sus ex integrantes han contado. Y es que tan delicado ha sido todo que incluso la cabeza principal, es decir, el CEO de esta empresa, ha desaparecido de Tijuana. Para empezar debemos contarte que, según lo dicho por los ex integrantes de este team, todo es mentira. En sus confesiones principales, los primeros en salirse fueron Queen Buenrostro, Alex Flores, Kim Chantal, Dani Alfaro y Kevin Achutegui. Esto nos contaron que muchas de las cosas que veíamos no eran tan real como pensábamos. Asimismo, las relaciones sentimentales que se formaron eran parte de una estrategia para acaparar más público. Así lo hace saber de manera más directa Lucas Petroni, quien ha expuesto que toda su relación con Queen Buenrostro fue una total mentira y que todo se aumentó por órdenes de los directivos. Ellos me dijeron que para crecer, que esto era como un televisa, que era un televisa, que yo iba a subir videos a YouTube y que esto era todo como una novela y yo tenía que ser parte de la novela y que para eso tenía que tener una pareja. Y en ese momento me presentaron a Queen y no me dejen de mentirlo, Queen, si estaba del otro lado yo creo que también deberías decir la verdad, porque fuimos parte de eso. Creo que en su momento yo no entendía bien cuál era el tema, yo no hacía historias, no sabía nada, no sabía que eso iba a ser un 24 horas, pensé que era nada más para unos videos, de hecho apenas entré me metieron en un video y llamaba La mansión del influencer. La acababa de conocer a Queen, la acababa de conocer y a mí para mí era todo muy, muy loco, era como una novela y estaba ahí, yo con Queen me llevé muy bien del principio, no le voy a decir que nunca sentimos nada uno por el otro, creo que nos llevamos bien, sí pasaron cosas, o sea sí al principio nos metieron, pasaron cosas, pero pasó un tiempo y eso se desgastó, de hecho mucha gente me decía en los videos como por qué no la presumís a Queen, por qué no sacas historias, por qué eso es tan frío, a mí sinceramente gente estaba tan metido en esto, me lavaron tanto la cabeza, tanto, tanto me lavaron la cabeza que le seguía el juego a todo, yo quiero que quede claro que con Queen estaba todo bien, yo la quiero mucho, la aprecio mucho, no fuimos novios, no fuimos novios, no llegamos muy bien, se puede decir que pasó, pasaron cosas pero no fuimos novios, no sé cómo, yo estoy contando todo esto y sé que me estoy enterrando a mí mismo pero yo, si algo siempre dije es que mi nombre no quiero que lo manchen, dejé que se manche, yo me equivoqué, me equivoqué y acá estoy diciendo mi error, quiero que se enteren por mí, nadie me dijo que iba a decir esto, que de hecho Queen no sé si lo iba a decir, ella tendrá que decirlo. Muchos han estado a la expectativa acerca de lo que piensa una de las cabezas fundamentales de este team, el cual es Lisbeth Rodríguez, esta a pesar de las confesiones de sus compañeros se ha mostrado un tanto del lado de la empresa pues expone que no ha sido testigo de esto que dicen sus compañeros. No sé qué va a pasar, desconozco el rumbo que va a tomar esto, ustedes me conocen, creo que ustedes nos conocen más que nosotros mismos a veces, entonces ustedes conociéndome creen que yo aguantaría algo que no, pues no, o sea, depende, no sé, la situación que tenga cada quien en este momento, no sé qué está pasando, de verdad, yo estoy así toda, toda, toda confundida, me preguntan aquí si soy novia de alguien de ellos, no, yo siempre he dicho que no me ha gustado como relacionar el trabajo con, pues con lo, con lo personal, ¿no? Pero, pues no, o sea, yo estoy en lo mío, les digo, pues yo estoy, he estado grabando mis videos, o sea, la comunicación que he tenido con ellos, es como que quedando un video, este, pero está bien, yo creo que todo mundo tiene su punto válido y al final del día se trata de eso, ¿no? Como de defender tu postura, eh, pues estoy a favor de eso, a mí, si sigo en Badabun, es que ya no sé, que, que, no sé nada, de verdad, ahorita estoy viendo que creo que todo mundo se está saliendo y, y están diciendo cosas muy fuertes, que, que sí me quedo pensando, ¿no? Pero no sé, les digo la verdad, solamente quiero que sepan que estoy bien y, y, y no sé lo que vaya a pasar, yo agradezco muchos sus mensajes porque muchos me han dicho, ¿no? Como, pues Lisbeth, yo estoy contigo, estés en Bada, no estés en Bada, yo lo sé, amigos, de verdad, creo que al final del día tampoco los números significan algo, bueno, al menos, o sea, sé el amor, el apoyo, el cariño, el afecto que nos tenemos, eso es como lo muy valioso, ¿no? eh, yo, hay algo que sé hacer en esta vida y yo sé ser agradecida, entonces, a mí, Badabun, pues me dio trabajo, me dio la oportunidad de conocer un mundo que yo no conocía, entonces, no sé, no sé qué vaya a pasar, amigos, no sé, no sé, no digo, ya a lo mejor con la cabeza más fría, pues ya lo doy como mi postura ante todo, pero ahorita lo único que quiero que sepan es que, es que estoy bien, estoy viendo aquí unos mensajes, pero me estaban diciendo como que... Y es que hay que resaltar que ella es una de las pocas personas que aún pertenecen a este team y que no ha dado señales de salida. Que sentían o que ellos pensaban que a lo mejor a mí me amenazaban con el niño, y me dijo, ay, no, amigos, Dios, no quieran, no, 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 este, despreocúpense por esa parte, yo estoy bien, estoy llegando aquí a mi casa, se dicen muchas cosas, ¿no?, y... de repente uno no sabe como qué postura tomar o dices, ¿a quién le creo?, ¿no? Son cosas muy raras, de verdad, sí me siento, pues, pues rara, ¿no? Entonces, no sé qué vaya a pasar, no sé, desconozco si voy a seguir haciendo videos o no, si Badabón se va a acabar o no, si nos van a correr a todos, o sea, no sé nada, de verdad, pero, pero gracias, gracias por su apoyo, los quiero, eh, sí, esos que me dicen que ya suelta el chisme, es que de verdad, ni siquiera yo me lo sé todavía, de verdad, no, no he ido al trabajo, estaba en México, entonces, está bien chafada, ¿no?, porque me voy un día y pasa de todo, pero, pero, gracias, estoy bien, no se preocupen por mí, en medida de lo posible, pues, ya estaré hablando como, pues, al respecto ya de mi postura bien definida, porque ahorita, de verdad, no, no tengo una postura, vaya, no... Me tomo por sorpresa, totalmente, entonces, a ver, a ver qué pasa. Otra de las piezas fundamentales, quien es considerado la mano derecha de los directivos, y que a su vez, era la cara más visible de este team, es Víctor González, quien sorprendió a todos con una serie de publicaciones, en donde expone que también se va del equipo, es decir, también sigue la corriente de sus compañeros que salieron. Esto, de una u otra forma, da mucha fuerza a las versiones de los que ya no integran este equipo. Les quiero compartir que he decidido salirme de la empresa, Por el momento, Twitter e Instagram ya son mías, solo me falta YouTube. Agradezco cada uno de los mensajes que me han mandado preguntándome por la situación. Estas fueron las palabras de uno de los principales integrantes de toda la empresa, lo que significa que esta no queda bien parada y podría estar al borde de la desaparición, por lo menos con los integrantes que ya todos conocemos. Otra de las caras frescas de toda la empresa, y que su proyección iba a tope con esta, es Andrea Zúñiga. Y es que la chica también decidió irse del equipo, y lo hizo realizando acusaciones delicadísimas en cuanto a su relación con el CEO, pues esta ha expuesto que se sentía presionada, ya que este le decía sentir cosas por ella. Le dije que por qué de su asquerosa boca había salido tanta mentira, porque sí es una asquerosa boca la que tiene, el cual del cómo nos hablaba, el cómo quería denigrar a una mujer, el por qué inventó, y ahorita me atrevo a decir, sufrí acoso laboral en esa empresa por parte del CEO de Badabung. Tengo las pruebas donde este tipo me decía muchísimas cosas, donde tengo pruebas, y donde dejó de apoyarme, incluso desde un tiempo para acá, cuando yo inicié una relación, y que todos mis compañeros están de testigos de eso, porque era junta tras junta la que él hacía, diciendo que estaba enamorado de mí, diciendo que yo era una difícil, diciendo que porque yo siempre me resistía a lo que él me ofrecía, porque él era, hacía juntas, y era como que yo te quiero dar una casa, güey, a mí por mí, quédate tu casa, quédate todo lo que tengas. Asimismo, sus hermanas ya no hacen parte de la empresa. Recordemos que en días pasados, Denise, una de las hermanas de Andrea, había tenido problemas con el team, y aquí muchos nos dimos cuenta que las cosas en la empresa no venían bien. Mis niños, estoy leyendo todos sus mensajitos, yo sigo aquí en el hospital. Mi plan era irme hoy a Ciudad de México, el doctor no me ha dado de vuelta, porque después de todo este proceso que se vivió en una noche, pues volví a caer en estado crítico. Mi hermana se va a encargar Eri, pues ahorita tiene como una custodia de lo mío, de poder hacer, decir una carta a poder, pues todo lo que se tiene que hacer. La polémica frente a todo este caso no se ha hecho esperar, y se han visto comentarios negativos hacia los que aún integran este equipo, pues el odio hacia la empresa como tal ha aumentado. Uno de los más afectados ha sido Tavo Betancur, quien aún hace parte de la empresa y no ha mostrado interés en salirse. Este aún está vinculado a ella, y el odio que ha recibido es notorio. Sus compañeros al ver esto, han expuesto que este no tiene la culpa de los tratos de los directivos, que de hecho en varias ocasiones, este intentó hablar con el CEO para que las cosas mejoraran. Chicos, mediante esta situación están surgiendo muchas conclusiones, entonces estamos habiendo afectados muchas personas, incluso personas que siguen dentro de la empresa, y una de las personas que resultó más afectada es Tavo Betancur, queremos aclarar esto, él no toma las decisiones de nada de ese proyecto, él solamente graba, entonces caemos a lo mismo, que nos obligan a hacer cosas que no queremos, por favor ya no le tiren odio, al contrario, al contrario, acuyan a todos los que están allá adentro para que abran los ojos y alzamos junto con nosotros. De hecho Tavo muchas veces quiso como cambiar eso, él siempre quería como cambiar, como decir que todo fuera real, no fue orgánico, al final ustedes saben que es una manipulación lo que tenían. También, este ha sido muy acusado, ya que sus ex compañeros expusieron que el popular programa Patitas al rescate no es del todo cierto. Otra de las caras que se esperaba que se pronunciara era Mario Aguilar, este lo hizo y sorpresivamente también expone que se retira definitivamente de la empresa y apunta que apoya a sus compañeros. A diferencia de los demás ex integrantes, este es quien menos tendrá afectaciones en cuanto a sus redes, pues Mario entró a la empresa siendo ya reconocido y sus redes sociales ya eran populares. El show debe continuar a pesar de todo. Gracias a Dios tengo a mis amigos que me apoyan y a todos ustedes, siempre con la frente en alto y a seguir haciéndolos reír como siempre los quiero. Por otro lado, otra quien también expresó su retirada entre lágrimas de la empresa fue Carolina Díaz, quien recientemente nos contó que padece una enfermedad muy delicada. Sí, hay muchas cosas que están mal y yo ya no pienso prestarme para seguir dando la cara y no sentir apoyo. Desde que inicié, sí, muchas de mis amigas saben por lo que pasé, por qué les llegué a contar y por qué tuve la confianza de contarles y no está bien. No me... No tengo el valor, no puedo ni siquiera decirlo por vergüenza por lo que pasé, pero ya no pienso en seguir en esto. Y después de esto no tengo redes, da igual, pero voy a estar en paz. Todo lo que los exintegrantes de la empresa han dicho ha dejado muy sorprendido a todos y ya han confesado cosas inimaginables. Por ejemplo, la enfermedad que hace poco confesó Carolina Díaz podría ser falsa según los compañeros. Que los malos no son solo los de la empresa, son muchos talentos en esa empresa, son muchos youtubers en esa empresa y me da mucho coraje porque qué feo, neta, qué feo, qué feo que jueguen con cosas tan delicadas como una enfermedad, que jueguen con cosas tan delicadas y sería una invención para generar emotividad en los seguidores de la empresa. Carolina expresó lo siguiente, no más acoso sexual, no más amenazas, da mucho coraje saber qué va a pasar ahora. No quiero ver ni siquiera mis mensajes porque tengo miedo. Supongo que esto no tarda en explotar y simplemente desaparecer. Gracias por el apoyo, pero la vida sigue y no a su manera. Estas fueron las palabras con las que Caro Díaz se despide de esta empresa. Por otra parte, de quien se ha esperado una respuesta oportuna y que aclare todo lo que está aconteciendo es del CEO de la empresa, de la cabeza principal. Pero lastimosamente, este no ha aparecido, callando todo frente a tan graves acusaciones de los exintegrantes de su propia empresa. Inesperadamente, este personaje se fue de Tijuana. Esto lo hicieron saber los mismos exintegrantes de la empresa. La ausencia de este ha hecho que todo se descontrole aún más. Que es el que se encargó de formar esa dichosa empresa fue que ayer casi me daba un infarto. Tenemos las pruebas pues ahora sí que del hospital, de todo lo que pasó. Él está consciente de todo esto. A lo que ahorita tengo entendido, o sea, yo desperté ahorita, me entero de todo esto que está pasando y pues la persona esta ya no está en Tijuana. Obviamente, era obvio que se iba a dar a la fuga. Y frente a la salida de todos los chicos que han dejado el equipo, estamos frente a la crisis más profunda de la empresa desde sus inicios. La verdad, va a ser muy duro para la empresa levantarse de todo esto y muchos están pensando en la desaparición o reestructuración total de toda la empresa. Así es amigos, eso es todo lo que debes saber para entender a gran profundidad todo lo que está pasando con una de las empresas más populares de México. Así es que amigos, luego de ver todo esto, ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte, activa la campanita para que estés al tanto de todos nuestros videos y nosotros nos vemos la próxima.